Bueno, al parecer tiene la palabra el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Vamos a escucharlo. Actualmente recibió un 68% de avance con una inversión de 569 millones de balboas. Como resultado de este proyecto, a la fecha 1.020 familias se han mudado a una vivienda digna en el proyecto Altos de los Lagos y muy pronto las 4.000 familias restantes también podrán disfrutar de sus nuevos hogares. Este gobierno está cambiando las barracas insalubres de la ciudad de Colón por viviendas dignas. Dos, el gobierno ratifica su interés de garantizar el desarrollo de la provincia de Colón para lo cual está promoviendo proyectos importantes que representan una inversión aproximada de 1.100 millones de balboas entre los que destacan renovación del casco viejo de Colón, renovación de edificios, paseo marino, construcción de viviendas en Altos de los Lagos, techos de esperanza, sanidad básica y carreteras. Tres, comprendemos la inconformidad de los ciudadanos que se sienten afectados por los trabajos del proyecto de renovación en las 16 calles de Colón y hemos estado como gobierno siempre dispuestos al diálogo y ofreciendo mecanismos para mitigar estas afectaciones. Cuatro, un grupo de organizaciones convocaron para el día de hoy a una paralización de la ciudad de Colón. El gobierno de la República reitera que es respetuoso de la constitución política y de las leyes y respeta las manifestaciones pacíficas como parte importante de la democracia, por lo que escuchamos de cerca las voces de quienes protestan y estamos dispuestos a buscar los mecanismos necesarios para garantizar la paz como lo hemos demostrado hasta ahora. Cinco, condenamos los actos de vandalismo que se han dado en el transcurso de la noche de ayer y el día de hoy, protagonizados por grupos de delincuentes, apoyados por personas con intereses políticos y otros del crimen organizado adversos a nuestra administración. Seis, el gobierno de la República actuará de forma enérgica contra todos aquellos actos y personas que pongan en riesgo la pacífica convivencia de los colonenses. Siete, las autoridades han controlado los hechos de vandalismo y delincuencia que han ocurrido en el día de hoy y las personas responsables de estos actos han sido arrestadas. Ocho, compartimos la preocupación del resto de la población que no apoya este tipo de actos vandálicos que no son reflejo de una comunidad trabajadora como lo es la provincia de Colón. Nueve, el presidente de la República realizó un recorrido por la ciudad de Colón el sábado 10 de marzo. Durante ese recorrido manifestó que en el mes de abril del año en curso se realizará un consejo de gabinete en la provincia para evaluar los avances del proyecto de renovación urbana. Para ello ha designado una comisión de alto nivel integrada por los ministros de la Presidencia, Gobierno, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Obras Públicas, Salud y el Secretario de Metas. Diez, esta comisión estará preparando el gabinete del mes de abril y tendrán las puertas abiertas para escuchar las opiniones y aportes de las organizaciones cívicas y de las iglesias de la provincia de Colón. Once, convocamos a los grupos organizados, asociaciones civiles y religiosas de Colón para que trabajemos juntos para que en este consejo de gabinete consensuemos la agenda que nos permitirá alcanzar el Colón que todos queremos. Doce, el Gobierno de la República desea destacar el manejo profesional que ha realizado la Policía Nacional que permitió controlar la situación sin hechos que lamentar a pesar de los actos de provocación y confrontación que tuvieron que enfrentar. El Gobierno mantendrá los dispositivos de seguridad para garantizar el regreso a clases y retomar la actividad económica normal de la provincia de Colón. Muchas gracias. Muy bien, en este momento vamos a iniciar un pequeño paréntesis para preguntas y respuestas. Por favor, se identifica el medio que representa y su nombre. Bueno, básicamente se trata, por un lado, de grupos delincuenciales que operan en la provincia de Colón y esos grupos lamentablemente han recibido respaldo de personas o grupos que adversan a la administración del señor Presidente de la República, a la administración del Presidente Varela. Bueno, podríamos decir que parte de este apoyo proviene, digamos, de personas vinculadas con movimientos políticos. Si bien es cierto, Ministro, ustedes reconocen que hay ciertos atrasos en renovación urbana de Colón, hay una inquietud por parte de la población de lo que está aconteciendo. Sin embargo, háblanos de las medidas que van a aplicar básicamente para volver entonces al orden y la tranquilidad en la provincia de Colón. ¿Y cuántos hasta el momento han sido, pues, arrestados? Bueno, en cuanto al tema de cuántos han sido arrestados, le voy a pasar la palabra al comisionado a efectos de que le dé un reporte. Buenas tardes, señores miembros de la prensa. La Policía Nacional, en aras de garantizar la paz y tranquilidad de todos los buenos ciudadanos colonenses, vamos a informarles de manera responsable los resultados, pues, de los hechos ocurridos el día de hoy, martes 13. Se dieron 35 capturas por vandalismo, 4 policías heridos en diferentes partes del cuerpo, una persona herida, un vehículo de la Policía Nacional que estaba ubicado en la concha, vandalizado y quemado, 6 comercios vandalizados, 4 personas por oficios de hurtos y 9 bombas molotovs de fabricación casera que quizás pudieran ser utilizadas por delincuentes hacia la Policía Nacional. Estos actos vandálicos, queremos destacar que fueron realizados por la delincuencia común, estos operativos que se están desarrollando en Colón, están al mando del señor director de la Policía Nacional, Mar Pinson, y los elementos de maniobra de este operativo están conformados por unidades de fuerzas especiales, de IJ, DIP, la Policía Regular, Antipandillas y el grupo Águila. La Policía Nacional quiere destacar que vamos a darle cumplimiento a lo que es el toque de queda, no vamos a permitir el caos, ni mucho menos el saqueo. La Policía Nacional va a garantizar lo que es la paz y tranquilidad a todos los ciudadanos poloneses. Ministro Alemán, Adair Concepción de Next Noticias, los grupos hablan de una prórroga de 24 horas de este paro. ¿A partir de este momento qué se va a hacer para evitar que se repita lo ocurrido anoche que hubo hasta el incendio de la Casa Wilcox y será hasta abril entonces cuando sea el Consejo de Gabinete? ¿De momento hay algún acercamiento con estos grupos? Bueno, en primer lugar, debo reiterar, y tal como lo ha explicado el señor comisionado, se va a garantizar la seguridad de la comunidad con presencia policial en las calles para resguardar la paz y la tranquilidad y sobre todo los comercios que están dentro de las 16 calles de la ciudad de Colón. Y en cuanto a su pregunta de los acercamientos, por supuesto que la comisión tiene la intención de conversar con las fuerzas vivas de la provincia, grupos de empresarios, grupos obreros, grupos cívicos de diversas índoles para ir preparando una agenda con miras de ese Consejo de Gabinete que se va a realizar en el mes de abril y por supuesto también para recoger las inquietudes que puedan tener los ciudadanos en relación con los proyectos que se llevan adelante en la provincia de Colón y específicamente en la ciudad de Colón. En la comisión también estará presente el presidente Juan Carlos Varela. En estos momentos, ¿alguno de ustedes se va a dirigir a la provincia de Colón o van a esperar hasta el Consejo de Gabinete en el mes de abril, señor ministro? Bueno, los miembros de la comisión son los ministros que ve aquí y el señor secretario de Metas y por supuesto que nosotros no vamos a esperar hasta abril para ir a la ciudad de Colón, vamos a ir oportunamente a reunirnos, como dije anteriormente, con diversos grupos y por supuesto que no se descarta que el propio señor presidente también visite la provincia antes del mes de abril. Ese es un tema que tenemos que planificar en debido curso. Si bien es cierto, ministro, sabemos que esta situación quizás se pueda agudizar un poco más debido a las personas que están provocando ese caos. ¿Ustedes organizarán esa comisión de alto nivel? ¿Pudiera adelantarse para entonces sentarse con estos grupos vivos de Colón para tratar de devolver la tranquilidad a ese pueblo también para que siga el orden debido a que, bueno, se puede agudizar un poco la situación que en estos momentos se está dando en la provincia? Es que la acción del gobierno va en dos vertientes. Por un lado, como hemos explicado, la Policía Nacional va a garantizar la seguridad porque la inmensa mayoría de la provincia de Colón no está de acuerdo con estos actos vandálicos de violencia. Por supuesto que respetamos el derecho a manifestaciones pacíficas, pero por otro lado vamos a adelantar una agenda para un Consejo de Gabinete y también para recoger las inquietudes que se puedan tener en relación con el trabajo que lleva adelante el gobierno nacional, sobre todo en las 16 calles y entendemos que esos trabajos pueden ocasionar molestias, han ocasionado molestias y en ese sentido vamos a hacer un esfuerzo por atender esos reclamos legítimos de la ciudadanía, pero siempre y cuando se hagan de una manera respetuosa. Lo que sí no va a tolerar el gobierno es que se lleven adelante actos de vandalismo que afectan a los ciudadanos de la provincia de Colón. Señor Ministro, buena tarde. Rafael Ruiz de RPC Radio. Ministro, la posibilidad de que se avancen los trabajos porque supuestamente el argumento de los dirigentes es que va muy lento, la provincia de Colón se encuentra en un caos en cuanto a calles, en cuanto a todo el trabajo que se está desarrollando. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto? Si va a haber un proceso de acelerar este proyecto de renovación en la provincia de Colón y también queremos conocer cuánto ha sido el tema de pérdidas económicas, si lo van a cuantificar durante este día, que ha habido daños materiales a la propiedad pública y privada. Le vamos a dar el uso de la palabra al señor Ministro de Vivienda. Sí. Muy buenas tardes. Bueno, yo pienso que lo primero es importante aclarar que la obra de renovación urbana de Colón, a pesar de que ha generado varias afectaciones y genera malestar propio de la construcción. Como lo hemos explicado muchas veces, se está rehabilitando la infraestructura de una ciudad que tenía 50 años, que no tenía ningún tipo de inversión en mantenimiento. La obra es una obra que genera ese malestar, genera ruido, polvo, tráfico, lo hemos explicado en varias ocasiones. Sin embargo, la obra no cuenta con ningún atraso en sus tiempos. Hoy es el día que tenemos 3.700 apartamentos vaciados en su estructura, más de 1.600 totalmente terminados dentro de lo que es el sector de Alto de los Lagos. Próximamente el Presidente de la República va a hacer entrega de otros 500 apartamentos en este sector. La ciudad de Colón tiene un avance de aproximadamente entre el 75 al 80% de los que son los trabajos subterráneos. Aclaro que todo el producto de estas excavaciones, el reemplazar e instalar tuberías sanitarias y pluviales, soterramiento de cables, tiene un avance de aproximadamente el 75%. Todo lo que es el trabajo del sistema de bombeo, también tiene un trabajo, un tiempo muy adelantado. Dos estaciones de bombeo van a estar terminadas para final o mediado del mes de abril. Y realmente lo que ocurre es que lo que es la parte visual, la parte cosmética del trabajo, que es una vez el pavimento terminado, los parques terminados, y toda esta parte que una persona que tal vez no tiene conocimientos técnicos, pero ve un trabajo o una calle rota puede pensar que el trabajo tiene una demora. Y en efecto no, los trabajos están en tiempo. Lo que estamos aprovechando este verano 2018 y es muy importante, y yo hago un llamado a todos los coloneses, de que es muy importante que se puedan agilizar los trabajos durante este verano 2018 para poder pavimentar el mayor número de calles y hacer el acabado de todas las aceras posibles, parques y por supuesto terminar el segundo tramo del paseo marino. Yo creo que es importante aclarar eso porque en dos ocasiones, en la pregunta se da por sentado como que la obra tiene un atraso, la obra no tiene ningún atraso. Lo que pasa es que lamentablemente es una obra que tiene una magnitud tan grande que impacta las 16 calles y sí, genera malestar y genera un malestar importante a la población. Pero ya estamos en la recta final y como lo dije, este verano 2018 es un verano importante donde va a haber un avance significativo en lo que es la parte de terminación final, la parte estética visual de la obra de la renovación en el casco de la ciudad. Buenas noches, Roberto Cubilla de KW Continentes. Tenía dos preguntas pero ya una la formularon al Ministro. La otra es en relación con la seguridad pública del comisionado José Ríos, ¿no? Subdirector de la Policía Nacional. Vimos que un ciudadano agrede físicamente al máximo comandante de la Fuerza Pública de Panamá. Este señor está entre los detenidos que usted menciona allí y qué cargos se le formulan en estos casos cuando una persona agrede a una autoridad de la talla del comandante de la Policía Nacional. Bueno, si está detenida, él se la pone a disposición de la autoridad competente para que por agredir a un miembro de la institución de la Policía Nacional y más que todo como el rango del director de la Policía Nacional. Homero Londoño de Plot Televisión y Sol Radio. Señor Ministro, uno de los puntos principales de los que están en huelga es de que los terrenos de la ciudad de Colón van a estar en venta para que usted le mande ese mensaje a ellos que hay de esto. Sí, bueno, yo quiero ser muy enfático en responder esto. No hay ninguna disposición, no hay ninguna instrucción de venta de ningún terreno del Estado. Lo que se ha hablado y en efecto se ha visto es de la posibilidad de concesionar para que terceros o la empresa privada puedan sumarse al desarrollo del proyecto de la renovación urbana de Colón y por eso el incentivo tan importante que creó el presidente Juan Carlos Varela de Colón-Puerto Libre, donde ese incentivo fiscal precisamente es para atraer que la empresa privada se sume a ese desarrollo comercial y económico sostenible para la provincia de Colón. Así que yo creo que eso hay que ser enfático que eso no es cierto, no hay ninguna venta de Colón, no hay nada por el estilo y queremos ser muy enfático en eso para evitar el morbo y la desinformación. Buenas tardes, Jorlen Morales, La Crítica. Señor Ministro, con estas acciones y esta crisis que se está dando actualmente en el país, hay quienes estiman que el gobierno está al borde del precipicio. ¿Usted qué responde al respecto? Bueno, mire, eso son opiniones. Yo siento que el país está avanzando. Este año se prevé un crecimiento económico de aproximadamente 5.5%, con una baja inflación, se van a generar empleos, la actividad económica sigue normal y yo siento que estas expresiones, la mayoría de ellos son típicas de un país en democracia y no veo por qué eso conlleva que el gobierno se encuentre al borde del precipicio. Este es un gobierno que trabaja todos los días, lleva adelante obras en materia de salud, materia de educación, obras públicas, vivienda. Tenemos una ambiciosa agenda social y de infraestructura y que pensamos concluir de manera exitosa en los 15 meses y tanto que nos restan de gobierno. Así que, evidentemente, se está acercando la época electoral y es obvio que los partidos de oposición van a, digamos, a subir el tono de sus críticas al gobierno. Eso es parte de la democracia. Ellos, pues, harán lo que ellos estimen pertinentes de cara a una campaña política. Nosotros estamos en trabajar todos los días por los panameños y sentimos que ya habrá tiempo para la política. Por ahora, las instrucciones que nos ha dado el señor presidente de la República es seguir trabajando todos los días para avanzar la agenda social y económica de este gobierno. Agradecemos a esta delegación de alto nivel, encabezada por su excelencia Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia. En estos momentos, pues, estamos por concluido esta conferencia con medios de comunicación, agradeciendo a todos y todas su presencia. ...y otros del crimen organizado adversos a la administración. Será hasta el mes de abril cuando el gabinete se reúne en la provincia de Colón y se reúnen entonces también con las fuerzas vivas de esta provincia. Entiéndase dirigentes de diversas agrupaciones y también con las iglesias. Lo ha dicho el ministro Álvaro Alemán. Oportunamente anunciarán si alguno de los ministros, de los que apreciaron ustedes en pantalla, o el presidente de la República visitarán esta provincia en los próximos días. Eso se avisará. O sea que, de momento, la única información que se tiene es que ya en abril será que se desarrolle el Consejo de Gabinete en la provincia de Colón y se tenga ese acercamiento o esa reunión con las fuerzas vivas de esta provincia. Varios detenidos, eso sí es cierto, y por lo menos las personas que agredieron al director de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón, están puestas a órdenes del Ministerio Público. Información en directo desde el anfiteatro de la Presidencia de la República. Vamos con ustedes sin más noticias. Adelante.